Paz, Paz, Cristo, Cristo, Espíritu, Amor ¿Qué tal si levanta su mano arriba y diga Espíritu Santo, vete? Y dice el coro, dice así Ven Espíritu Santo, tómate el control Toma tú mi vida y haz de la de tu vida Cada situación que proviene dentro Toma tú, toma tú el paz ¡Paz! 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 Espíritu, Espíritu Santo, vete sobre tu desea ¡Paz! 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 Espíritu Santo, vete sobre tu desea ¡Paz! 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 Espíritu Santo, vete sobre tu desea ¡Paz! 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 Cristo 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 Espíritu Santo Cristo Cristo Espíritu Santo Madre, compadre, eso es lo que eres, paz Cristo, se oye, bonito, al santo con su valor Espíritu, Espíritu Santo de Espíritu Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mi vida Toma tú mi vida y así la tendencia Cada situación que proviene precios Toma tú mi vida, toma tú el control de mi vida ¡Me amo! ¡Me amo! Te adoro Te adoro Te adoramos poderoso de ser Poderoso de fuertes mal Te adoramos Cuando dice gané, cuando dice alegría, cuando dice gloria alión, cuando dice bienvenido en tu santo de mi vida ¡Gracias, rey mío! 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 Que proviene dentro de mí Toma tú mi vida Toma tú ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo maneje nuestra vida? ¡Gracias, rey mío! de Dios, cuando el Espíritu Santo maneja nuestras vidas, todo sale bien, con pacaje el Espíritu Santo, a ver levante la mano, es que quiere el Espíritu Santo, señoritas, señoritas, jóvenes, jóvenes, la joventud lo que quiere hoy es más unción de Cristo, estudios ya tienen papá, mamá, ya tienen estudios, ahora lo que pide es la unción del Espíritu Santo, y cuando ustedes dicen que el Espíritu Santo pide sus vidas, entonces van a ser jóvenes bendecidos, jóvenes bendecidos del Espíritu Santo, cuantos quieren ser llenos, cuantos quieren palabras dicen, sin mí nada podéis hacer. Ahí está el glorioso Espíritu Santo, está ministrando su pueblo, está ministrando la vida y la juventud, está llenando esos corazones vacíos, esos corazones desesperados, esos corazones que no hagan extorsión de sus situaciones, pero hoy dice el Señor, vengo a llenando un rababachiribabasó, el Señor dice esta noche, yo conozco tu necesidad, yo sé de qué es lo que necesita, dice el Señor, lo que necesita, dijo mija, es que estoy yo contigo contigo dice el Señor, levanta tu mamá, levanta tu mamá, recibo la unción de Cristo, este no llena hasta el hombre, este no llena a todo, un rababachirabasó, De tus paz yo quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Cuántos quieren más poder de Dios Cuántos quieren más unción de Cristo Ustedes han venido por la unción de mis padres Que están en el cielo, los pasivos de suerte Esa, apláudale, apláudale Y ayúdenme a cantar, dice así Que está en el cielo, los pasivos de suerte Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Si vacilando, si vacilando, en tus paz yo quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Y cuando dicen en el cielo, los pasivos de suerte Y cuando dicen en el cielo, los pasivos de suerte Gracias papá Dios Yo, Jesús, yo quiero hablar Yo, Jesús, yo quiero hablar Solo con Él, solo con Él Pasivo, yo quiero seguir Pasivo, soy yo, tendré Pasivo, soy yo, tendré En tus pasivos de suerte Yo quiero seguir Cerca de mí Cerca de mí Cerca de ti Cerca de ti Y se encuentran pruebas aquí Dame confianza en ti Cuando dicen en el cielo, esta noche Una noche de paz Una noche de victoria Una noche de bendición Hoy te da la voz del mío patrón Y la gracia Y te da la voz del mío patrón Y te da la voz del mío patrón Y te da la voz del mío patrón Amén Con Jesús yo quiero hablar Solo con Él Con Él Pasigo Hacerle bien Hacerle bien Jóvenes, señoritas Cuando ustedes hablan con Papá Dios Cuando ustedes lloran en la presencia de mi Padre Y viene el Señor y te abraza Te dice, hijo o hija Y cuando el Señor te abraza Es al aire y mascarla No, 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 no Y viene su palabra, dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados esta noche Hay presencia de Dios, iglesia amada A pesar que el diablo siempre está a su obstáculo Pero no resiste cuando hay presencia de Dios Jóvenes, veo estos jóvenes llorando No se avergüenza Reciban esa bendición Reciban ese poder Esa autoridad Porque ahí donde a Dios Les hace vendedor Porque Dios nos hace vendedor A través de que nos enviamos a Él Yo no me envío ante un hombre Yo me envío ante mi Padre Te amamos Rey, te adoramos Necesitamos tu presencia Cuantas cosas pasan hoy, Rey mío Pero solo el día voy a confiar Está en la gloria de Dios Chatoja jala, chatoja jachi, chatoja tisho Chatojok, 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 chatojok Chamnaro, juleben, espíritu santo Que pues metí, que pues metí Me cuere, espíritu santo Y Él le gusta cuando tú le adoras con tu corazón Y Él le agrada cuando se abra tu corazón ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Dice el coro Precioso es Rauda ¿Quién limpia? Que limpia todo tu mal No hay otro mal Solo de Jesús la sangre Así concentrado Desde que el espíritu santo te llena Viene, 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 viene Y solo deje que el espíritu santo te llena Deje que el espíritu santo le ministra Amigo, solo Cristo Jesús Le puede dar perdón Solo Cristo Jesús que limpia todo pecado Solo Jesús que nos puede perdonar Y solo Jesús que nos va a dar perdón Y dice así ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es Todo Todo Que limpia todo Que limpia todo No hay otro manantier Solo de Jesús la sangre Amigo Amigo ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener solución en la vida? Solo ven los pies de Cristo En su bendita palabra dice El que quiera venir a todo en mí Niega a ser sinisto Porque tu palabra Porque tu palabra dice Mi paz sonrejo Mi paz sonrejo Mi paz sonrejo Mi paz sonrejo No hay otra No hay frágil No hay frágil No hay frágil Solo de su plaza Precioso es tratar Quien limpia todo No hay otro más nada Solo de Jesús la sangre ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mi hermano, mi hermana Tú que estás pasando momentos difíciles ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque solo la sangre de Kite tiene poder Solo la sangre de Kite cambia ¡Quita todo vicio! ¡Sí, señor! ¡Burra, baba, xiri, baba, solle! ¡Oh, para! Alguien le regala aplausos al rey Apláudele, apláudele, apláudele 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerte un joven bendecido Voy a hacerte una mujer bendecida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo mujeres llorando Veo señoritas llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Rey! ¡Suscríbete al canal! 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 No soy suegro, no soy nada todavía Soy medio joven todavía No me han hecho suegro todavía Amén Pero mira, yo me siento como joven ¿Qué tal se pone de pie conmigo? Ya último cántico Venga chalán ¿Vamos a irnos? A ver, levanten a los que quieran ir O ahí ustedes si no se van Yo me voy a abrir a dormir ahorita No, nos vamos a ir Joven Que tú gozaste la presencia del Señor Hoy si va a ser Es que la unción y la emoción es diferente La emoción solo Y usted va atrás Ay Dios mío Pero la unción es así Miren cuando usted Padre, gracias Señor Y luego dice De plano voy a continuar No importa cuántas cosas pasan Pero voy a luchar Este se llama unción Este se llama presente del Dios Levantemos las manos Es que escuche, escuche Pablo dijo Yo canto en espíritu Pero también canto en entendimiento O sea que quiere decir Levantemos las manos Que la gloria sea para él Cuando viene tu novio y te dice Mi amor Te traje esa rosa Perdón Y especialmente para ti Y hermanito Y usted escuche cuando ella contiene Ay gracias papito Tú eres el único Por eso hay hombres que se quedan de una vez Todos enamorados Y así es papá Dios Que la gloria sea para él Listo pues Listo Las manitas A ver Los que no tienen bebé Ustedes que están libres todavía Sienta Hay que aprovechar el tiempo Los que Para los varones No tienen bebé O alguno por ahí Carga un bebé No, no, no Mejor Porque este es de verdad Pero ahora los que estamos libres A ver Los que están libres Yo me siento libre Estoy libre Amén Levante Todos Esas cámaras Que la gloria sea para él Aleluya La última vez Aleluya 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 Amén Esas palmas se oyen bonitos, los que están acá están bien Vamos a ser silenciosos, eso, vamos Levantemos las manos, que la gloria sea para mí Levanten todos, que la gloria sea Viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 Amén Cuando dicen a él, cuando dicen a él, cuando dan gritos de julio Y cantemos con huir y gritemos Y cantemos con huirlo con gozo y gritemos Yo me siento libre, yo me siento libre Aleluya, 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 Aleluya Reciba la gloria, reciba la alabanza de tu pueblo Rey, viva Dios, Dios mío Aleluya, 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 Aleluya Siéntense De verdad, pueblo cuando canta, hermanos de Gane, cantar más Pero gente que no quiere nada, ¿qué estar picando el hígado? Hace unos veinticinco años atrás, así, así, así Y cuando chacan un culo, ah, de repente un cabrillo Y el culo, por eso chacan un culo que chacan Un mal vaquete, pero ahora ya no hay Ahora cuando veo, cantan así, yo le doy más Y cuando veo, mejor nos canto, nos vemos Amén Amén Bueno, voy a ver reloj Porque si no el pastor me va a regañar Por último saludo a mi gente Donde quiera que me están visualizando Porque siempre van atrás de las cámaras Pero es por la presencia de Dios, iglesia amada No es por este hombre, no, 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 no te equivocas Es por la presencia de Dios Dice el reloj, son las nueve y medio, ya no más Si quieren más, vaya a Santo Tomás, me dijo Entonces de manera, en otra oportunidad No, mañana, ¿cuántos quieren venir mañana todavía? De repente, mi hermano De repente Dice que cuando usted busque Antes nosotros cuando éramos borrachos Íbamos a la feria de San Juan, Zacatepeque San Martín, Zacatepeque San Pedro, Zacatepeque, San Zumpango Y él ni siquiera nos invitaba Pero hoy Doy gloria a mi padre Que a él sea la gloria y el honor Al agregar esa plaza esta noche Dios los bendiga